Me da mucho gusto tener la convocatoria, que hayan atendido la convocatoria que hicimos a los medios, están todos los medios presentes, la verdad me da mucho gusto, muchas gracias a los representantes. Quiero decirles que esta conferencia de prensa es precisamente para dar a conocer que el día de mañana, en punto de las 6 de la mañana, arrancaremos campaña, arrancaremos campaña el candidato del sexto distrito, Juan de Dios Mendoza López, y un servidor, Jorge Rodríguez Pasos, arrancaremos campaña en un punto muy conocido, que es la Polonia Benito Juárez, en el Tianguis de la Juárez, como lo conoce todo el mundo. ¿Por qué razón? Porque consideramos que en el Tianguis de la Juárez llega gente de los dos distritos, va muchísima gente, alrededor de 5 o 10 mil personas acudan a ese Tianguis todos los domingos, y podremos andar juntos el candidato del sexto de un servidor para saludar a las personas y que la gente sepa que ya entramos a la campaña, que a pesar de la impugnación que nos pusieron, que ya lo constatamos en la Ciudad de México, donde nos dijeron que no teníamos ningún problema en el tema de esa impugnación, que no iba a proceder, y que el partido a nivel nacional se hizo cargo de la impugnación, de contestar y resolver y estar vigilante de ella, y a nosotros se nos dio una indicación de que nos pusiéramos a hacer campaña inmediatamente. Por esta razón, el arranque de nosotros es 15 días después, o sea que nuestros adversarios nos llevan 15 días de ventaja, pero no importa, vamos a remontar esa ventaja en base a trabajo, en base a caminar las colonias, en base a estrategias, estrategias contundentes que ya tenemos previstas estos dos días, nos hemos reunido para lo que es la estrategia, tenemos el cómo solucionar este problema de esos 15 días que nosotros no hemos hecho campaña, y confiamos principalmente en algo, confiamos en la gente de Mazatlán, confiamos en la gente humilde que nos conoce, confiamos en la gente de las colonias populares, que sabe perfectamente, en el caso de Jorge Rodríguez Pasos, que ya me conocen, que saben que cumplo, que saben que soy una persona honesta, que saben que soy una persona que no me vendo, que saben que soy una persona que lucho por la gente más humilde, que lucho por la gente que no tiene quien la defienda, a través de donde he estado, a través de la Diputación Federal en el 2000, a través de la Presidencia Municipal con todo lo que hice en tan poco tiempo, y a través de la regiduría que ostento, también hemos estado defendiendo a la gente, hemos apoyado a las personas que van a cabildo manifestarse por problemas de su fraccionamiento, por problemas de diversos tipos. En eso confiamos, en eso confío, en que la gente va a responder, porque la gente ya me conoce, la gente sabe que cumplimos, sabe de la honestidad, y sabe de la valentía. Y yo creo que ahorita, lo que el pueblo de México, no nomás de Mazatlán o de Sinaloa, necesita, son diputados federales valientes, que no se vendan, que no se presten al poder de la cúpula, que tengan los pantalones suficientes para enfrentarse a una política de Peña Nieto, que es la política privatizadora, que tengan los pantalones suficientes para poder llevar a la máxima tribuna del país, problemas que realmente le duelan a la gente humilde, a la gente pobre. Y lo digo porque cuando fui diputado federal en el 2000, diputados iban y diputados venían en campaña, y prometían siempre el tema Capricornio, lo iban a resolver, el tema Capricornio iban a subir a tribuna, iban a plantearlo, y nadie lo hizo, nadie lo hizo hasta que Jorge Paso sí cumplió, subió a tribuna, y ahí están los videos, tengo la versión estenográfica también, donde subí a tribuna, y plantee el 15 de noviembre del 2000, plantee el tema de Capricornio, y logré que la Capricornio se incluyera en las cajas de ahorro, porque no le querían pagar a los afectados de Capricornio, argumentando que no era caja de ahorro, que era una comercializadora, y que nada más se les iba a pagar a las cajas de ahorro. Se logró en tribuna, en base a un debate, en base a la propuesta, y en base a Cabildero, que finalmente se incluyera a Capricornio, y a todos los defraudados se les pagó. Quizá no se les pagó el 100% posteriormente, pero se les pagó, se les incluyó, y también luchamos por la legalización de unos vehículos, la última legalización de vehículos extranjeros, que fue en el Estadio Tribunal Mariscal, que hubo miles y miles de vehículos, que el gobierno de Vicente Fox no quería en aquel tiempo, y el PAN tampoco, que era gobierno, y luchamos para la legalización de esos vehículos, y la sacamos adelante. Quiero decirles que en el tiempo que duró el diputado federal, en aquel periodo, subí a tribuna 23 veces, a plantear diferentes temas nacionales. Entonces, Jorge Paso cumple, tiene la suficiente experiencia hoy en día, y aparte de eso, la valentía, y el compromiso con la gente humilde, de defender las causas más nobles, más justas. porque estamos en contra del desaseo de los números, y posteriormente, más adelante, vamos a dar a conocer otras cosas que hemos hecho hoy en el trabajo que tenemos, que del cual, que quede claro, no voy a pedir licencia como regidor, porque no se ocupa, porque la ley me lo permite, la ley no me lo prohíbe, y yo soy respetuoso de la ley, y finalizo diciéndole lo siguiente, tan respetuosos de la ley somos, que esperamos 15 días para arrancar campaña, porque así creímos que era más prudente, para que de hoy a veces esclareciera el tema de la impugnación que nos hicieron. El millón doscientos de tope, ni cuarenta mil pesos siquiera son para pagar brigadas, yo no entiendo como hay candidatos que traen cuarenta, cincuenta gentes, en el octavo y en el sexto, acompañándolos, porque la gente, en su mayoría ha dicho que les están pagando, alrededor de ochocientos mil pesos, entonces, ¿cómo es el tema ese? Si el INE dice, que solamente el 3.7% va a ser para pagar brigadistas en campaña, por eso yo hago un llamado a mis amigos, hago un llamado a la gente que me aprecia, que me estima en las colonias, que quiere apoyar, que quiere cambiar este país, a que se una con nosotros de manera voluntaria, para que nos ayude a hacer los trabajos de la campaña. Muchas gracias. No para nada, miren, la obligación del regidor, como lo hemos dicho y ya se sabe, es asistir a dos sesiones de cabildo al mes, ordinarias, y las extraordinarias que salgan, aunque en el tema de obligaciones vienen nada más las dos ordinarias. Quiero decirles que de ninguna manera, porque el trabajo de la presidencia lo hemos estado viendo muy puntual, tan es así que el pasado jueves hubo sesión ordinaria, en la cual asistimos, y en la cual se aprobó el tema de la jubilación de Araceli Millán, el cual la decisión de mi voto fue una abstención, por la sencilla razón de que el Partido del Trabajo no puede estar en contra de los trabajadores, y Araceli pues es una trabajadora que tiene derechos, como cualquier ciudadano, pero sí no podemos estar a favor tampoco de que haya habido una complicidad entre el ayuntamiento y el sindicato para ponerla a ella del lugar 32, pasarla al lugar 1 para su jubilación. O sea, Araceli cumplió 25 años apenas en el pasado mes de febrero, y ya se le está jubilando con un salario de más de 30 mil pesos, y hay 31 sindicalizados antes que ella, y hay más de 40 policías también, que ya tienen muchos años esperando su jubilación, y que arriesgan su vida todos los días, y aún así el gobierno de Carlos Felton decidió, decidieron en la Comisión de Trabajo Social y el presidente, y el sindicato hay que decirlo reiteradamente, en complicidad, sacar a la jubilación de Araceli.